Hola amigos, esta vez les voy a mostrar como utilizar el rack de efectos Si nosotros agarramos este y nos vamos hasta el principio o viceversa presionando shift, seleccionamos absolutamente todo y nosotros podemos crear un grupo dándole ctrl g y así se crea este grupo Voy a cerrar este que cuando queremos pueden estar todos los efectos o quitar absolutamente todos solo apagando Aquí nos salen 3 símbolos, cada símbolo nos muestra algo diferente El primero nos va a mostrar algo que se llaman macros En todos estos podemos linkear algunas perillas de nuestros efectos para poderlos mover más fácilmente de aquí Es usado normalmente en control de smidi como este que tiene 8 perillas como lo tiene el programa Así que si planean tocar en vivo con Ableton Live les recomiendo poner solo los parámetros más importantes de sus efectos Luego aparece este que es nuestra cadena de efectos Así como tal no podemos ver que tiene hasta que le presionemos este otro botón que es para que te muestre todos los efectos que estás ocupando Y así ya encontramos nuestra cadena Lo que también podemos hacer es usar estos efectos en paralelo Le damos aquí y le damos crear una nueva cadena Todos estos efectos van a estar en un canal separado y estos van a estar en otro canal separado Lo que tenemos que hacer aquí es mover con estos faders para encontrar nuestra fusión correcta Se van a sumar y vamos a tener demasiado nivel Vamos a bajarlos al menos a menos 6 ambos para poder escucharlos y jugar con esta manera de poner efectos También lo que podemos hacer es separar en varias cadenas diferentes efectos Para eso les recomiendo que la cadena que va a estar seca le pongamos con Control-R seleccionándole vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner Dry y vamos a crear las demás cadenas Vamos a decir que mi primera cadena va a tener EQ y compresor y mi otra va a tener el delay y el reverb Entonces esto lo podemos mover y le podemos decir aquí va Control-R y este va a ser el EQ más Comp que es mi compresor y este de abajo le vamos a decir que va a ser mi delay más reverb Ahora si se fijan no se han pasado para acá Primero vamos a venirnos acá y vamos a agarrar el Simple Delay y con Shift agarramos este Tenemos dos maneras Una es de copiar, pegar y borrar aquí que sería tan fácil como Control-C Picamos acá y Control-V y luego al final solamente borramos o podemos simplemente acá mostrarnos nuestros devices agarrar este, agarrar este y moverlos hasta acá abajo y ya están Este lo voy a bajar, lo voy a poner en menos 9 por ejemplo y vamos a escuchar como suena Espero que les haya gustado como hicimos el rack de efectos y pues no olviden compartir, dar like y esas cosas místicas, poderosas Y nos vemos en la siguiente Y comentenme acá abajo si quieren saber más cosillas de alguna cosa en específica de Ableton Live o de la música o cosas mágicas, místicas, poderosas ¡ members! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.